A ver los Mr. Jom con el guateque de la vaina Hola Barry, vas a quemar mi cross Pura puta de él, copi No mancha, ya En Guitar Center Ahí van los men con nuestro equipo Aquí andamos en la ciudad de Anaheim A un lado de Disneylandia Quiero ir a Disneylandia también Guitar Center Si va a jalar chido o no esta madre Machine Que huelen pelos, ¿verdad? Si has escuchado cumbia o no Si, ahí te late Tengo amigos que tocan ¿Ustedes tocan por aquí? Pura cumbia, somos de Guadalajara De México, si Venimos a echar ruido acá Simona, para todos lados vamos a andar Pero ahorita aquí San Francisco ¿Cómo se llama? Sonora Vainilla Sonora Vainilla Para que la busques ahí Hasta que le duela la rodilla Mira ahí va que los guachos ahí en las redes Ahí estamos A ver si te gusta nuestra música Y avíntale un paso de los que te salen Más para que veas de los de Ya sabes, de Che Eso no puedo saber Vamos a dar agua De los de aquera De los de salchipulpo A ver si te uno Ah, de la de acá Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú